Hola que tal muchachos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Yo espero de que ustedes se encuentren suma sumamente muy bien señores Y en este nuevo video estaremos compartiendo una nueva actualización de la aplicación de galería Empecemos rápidamente mostrando su registro de cambios Por acá dice lo siguiente, aplicación galería versión alpha de la aplicación extraída desde China Versión 3.4.6.1, la más actualizada hasta ahora El registro de cambios es el siguiente Se actualizó el algoritmo de recuerdos para generar tarjetas de título de recuerdo con mayor frecuencia Se agregaron nuevos tipos de recuerdos y se ofrecieron más títulos atractivos Se agregó una sombra de fondo y se mejoró el diseño de los elementos de la interfaz de las barras de navegación Cuando ve fotos por acá a pantalla completa Mejoró el algoritmo de detección y limpieza de fotos similares Eso quiere decir que cuando veas a utilizar el limpiador de la aplicación de galería El algoritmo de detección de las fotos para aquí para limpieza se mejoró Se agregó el recuento de imágenes de álbumes en el módulo organizar fotos Y se incluyeron correcciones de errores y mejoras de rendimiento de la aplicación de galería Consíguelo en el GetApps, puede que no funcione correctamente en la ROM global Y el idioma está en inglés, así que tomen eso muy muy en cuenta Ya les voy a mostrar por acá en este Xiaomi Redmi Note 8 por aquí Que tengo instalada la nueva actualización Ya te voy a mostrar por acá información de la aplicación Y como tú puedes ver la versión es la 3.4.6.1 que estamos compartiendo en este video Está instalada en este dispositivo con MIUI 12 Pero lo recomendable es tener MIUI 12.5 o superior Y lo que me llamó la atención es que por acá como puedes ver En el mes de January, que es enero, recuerden que la aplicación está en inglés Por acá tomé estas capturas de pantalla Esta fue en la pantalla de inicio y esta fue pues en la información de una aplicación Y como tú puedes ver en los títulos, arriba me dice seguridad y launcher del sistema Por lo tanto la aplicación de galería está detectando de que esta foto se realizó con la aplicación de seguridad Porque la aplicación de seguridad es la encargada de manejar el rendimiento de las aplicaciones Y por acá como esto fue en la pantalla de inicio, directamente por acá este screenshot que realicé Pues fue con el launcher del sistema de MIUI Y por lo tanto lo detecta bastante bien Los widgets en pantalla funcionan perfectamente Y pues es la capa de personalización de MIUI 12 Por lo tanto también es instalable MIUI 12 Pero recuerden que lo más recomendable es tener MIUI 12.5 o superior Permítanme conectar al dispositivo por acá antes de que se me apague Porque estoy haciendo por acá las pruebas de rendimiento de la aplicación de seguridad Muy importante Ayer subimos una nueva actualización y pues también la estoy probando por acá Los widgets en pantalla como les mencioné funcionan perfectamente Y les quiero mencionar señores Les quiero mencionar que el rendimiento general de la aplicación va bastante bien Los dispositivos que suelen presentar algún tipo de problema con el rendimiento directamente de la aplicación de galería En las versiones chinas Son los dispositivos de gama muy pero muy baja de Xiaomi Los dispositivos de gama media ya en adelante no presentan ningún tipo de problema Y al hablar el rendimiento general de la aplicación va sin ningún tipo de problema La versión que tengo instalada en este dispositivo pues en este POCO F3 Es una versión china también pero el sistema la traduce al completo Así que tomen eso también muy muy en cuenta Link de descarga en la descripción de este video Si te instalas la nueva actualización Y pues tú obtienes una nueva opción Te va mucho mejor con la nueva actualización Por favor en la caja de comentarios deja el modelo del dispositivo que estás utilizando Y pues la versión de la aplicación de galería que estás utilizando actualmente Si es esta o una anterior o una versión china Para que los demás también puedan ver de que rinde bastante bien Así que señores sin más nada que agregar este video SolbreGadget un fuerte abrazo Y recuerda que nosotros nos estaremos viendo pues ya sabes en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!